Muy buenos días, mi nombre es Marquita, que he dejado el plazo de un premio en el periodo de la netflix, en el caso de colores. Bueno, como he dicho, tenemos los códigos, el número del premio que es lo principal, el verde, también como es el otro premio que es negro, el premio de otro texto que él compuso, el premio de también el premio que será otro color, o otro premio que será de negro, así no será de color, o otro en azul. Bueno, como aquí vemos, prácticamente acá vemos que todo ya está listo, procedemos, y aquí el resultado sale positivo. Como ven, aquí tenemos el texto en verde, aquí en rojo, azul, aquí el texto en cero. Ahora les mostraré sobre otro tipo de proyectos de colores. Aquí tenemos el primer color, rompedemos, y aquí tenemos la respuesta, texto morado, naranadas, o en negro normalmente. Ahora les mostraré sobre el número 3. Veamos, y aquí como no estamos, sale rojo, el verde, el amarillo, el azul, el morado, o en azul, el cristal. o aquí vemos un pintablezante blanco entonces tenemos rojo, azul y cristal ahora lo que se ve es el número 4 aquí tenemos todo listo y preparado ahora les voy a mostrar el procedimiento y aquí vemos que todo está sembradito en rojo, en verde en azul, en amarillo en cristal o morado o matico como verán, está todo utilizado por el programa ahora lo que se ve es el número 4 en azul bueno, la verdad es que está en el nombre procedemos recordemos que si Y aquí está soltado con el siguiente, aquí vemos sobre el morado, digamos, está soltado en rojo y en morado, en cristal, y aquí vemos muy pequeños textos que están en rojo y amarillo central, en este caso España y Cataluña. Ahora el número 6. El número 6, aquí como ven, se dan cuenta que está todo listo, procedemos, le decimos que sí, y resultados con éxito. Bueno, acá tenemos todos los colores, como ven acá, todo está sembrado, recuerda el programa que existe, como ven, rojo. Verde, azul, morado, cristal, etc. Bueno, aquí también tenemos otro, que se llama Hola Mundo. Bueno, aquí tenemos, procedemos, y Hola Mundo, tenemos que tener. Prácticamente tenemos que, que, cada tiempo, cada programa, o cada código, representa algo. En este caso, por ejemplo, tenemos la Mundo, que, que está acá, solo les puede dar un mensaje de saludar, no nomás. Algo, simple. También, de los colores. Por ejemplo, acá tenemos, todos los colores, del mismo 6. Como ven acá, este es el resultado. Entonces, se da cuenta, que todo está sembrado, en texto, de Hable de 0, en este caso, de Hable de 0, en texto. Y, está sembrado, de diferente color, de acuerdo, que todo es el programa, este. Ahora, vemos el color, 4. Voy a explicar un poquito más. Como se da cuenta, acá tenemos los textos, separados, de acuerdo a lo que escribiste, y, sembrado, en un diferente color, rojo, verde, amarillo, azul, y morado, o cristal. Como se da cuenta, acá está sembrado, como dice, casi, en un orden diferente, pero, más contiguiente. Bien. Ahora, voy a explicar sobre el número 4. A ver, el número 5, de cal, de como pedí. Y aquí tiene. Miren como aparece. Por ejemplo, el azul, eh, resta el cristal, es un término por sí. Y, el estado, está, en mitad rojo, y mitad morado. Subrayado, como dice, o sembrado, en rojo, o mitad morado. Y acá, un pequeño texto, que le hicimos en diferente color, junto, rojo, amarillo. En este caso, España, Cataluña. Bueno. Eso sería todo por esta mañana. Eso sería todo por hoy. Me ha elegido, por favor, no se olviden de darle este video. Espero que haya gustado, y gracias, por su tiempo. Muy buenos días, amigos. Gracias.